¿Cuál es el partido de la parte física? Pero el equipo hizo un gran esfuerzo en Medellín y dejó la serie abierta. Aquí en el local tenemos que ser inteligentes, poner nuestro ritmo y sé que le vamos a dar vuelta si hacemos el partido que nos corresponde. Nacional donde sale siempre sale a proponer buen fútbol, a intentar tener el balón. Nosotros en el local sabemos que somos fuertes y tenemos que apretarlos. Mañana tenemos la mentalidad fuerte de que tenemos que ganarlos, de que todas estas cosas que nos han pasado estos días nos han fortalecido y que por el contrario van a salir a flote nuestras ganas, nuestros deseos, con rabia. Con todo eso vamos a debordarlo dentro del terreno de juego. Esperemos mañana tener la definición clara porque en verdad necesitamos los goles. Lo del tema arbitral ya está, no le damos vuelta. Sí estamos concentrados en que mañana hay que salir a matar. Se ha hablado mucho de la ímpetu, de la personalidad que tenemos que tener mañana, del deseo y las ganas que tenemos de darle una alegría a la gente, a nuestra gente, porque sabemos que sufre cuando pasan estas cosas. Y mañana es un lindo día para una alegría muy grande. Es muy importante, como te dije anteriormente, salir a darla a todas. Muchas personas ahorran en la semana para poder comprar una boleta e ingresar al estadio. Y pues lo que quieren todos obviamente es ganar y también lo queremos nosotros. Y mañana va a ser un lindo día para salir a darlo todo en el terreno de juego. ¡Gracias!